Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ante todo, muy buenas noches. Y decirles que para nosotros es todo un placer estar aquí con todos ustedes. Pues para hacerles pasar un ratito agradable, por lo menos pues lo vamos a intentar. Y bueno, vamos a empezar haciendo... ¿Se escucha así, no? Bueno, también quiero ante todo agradecer al alcalde Max Antonio y a todas las personas que han hecho posible que este festival siga adelante porque en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo con la cosilla esta del COVID, la verdad es que son muy malos tiempos para los artistas. Están suspendiendo muchas cosas. El fútbol y eso no se suspende, pero los cantos se suspenden todos. Y la verdad es que estamos pasando por momentos muy difíciles para el mundo artístico, para la cultura. Así que el hecho de que apuesten por eso, por hacer festivales de este tipo, es de agradecer y desde aquí quiero de verdad pues agradecérselo con todo el corazón. ¿Vale? Y nada, vamos a empezar haciendo un cante para los buenos aficionados. Voy a hacer un cante por Malagueña y lo voy a rematar con cantes que se hacen quizá muy poquito, que son el zángano de Puente Genil. Voy a hacer un fandango de Lucena también. Y voy a terminar con el fandango de Cayetano. ¿Vale? Para los buenos aficionados, con todo mi cariño para todos ustedes. Gracias. 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 Bueno, pues como somos muchos artistas y tenemos que reducir un poquito, voy a cantar un poquito por fandango, ¿vale? Y luego ya les hago por bulería para rematar, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer unos cuantos fandanguitos. Pon el aire acondicionado un poquito, hombre. ¡Gracias! ¡Pues venga, vamos a hacer unos cuantos! ¡En quéться! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Pacada! ¡Vamos! ¡Y a ve, nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.